Bueno, el cliente se va a poner a la defensiva cuando sienta que está yendo un poquito más allá de la confianza que él quiere darte en ese momento o de la información que quiera compartirte, o porque no pudiste construir todavía el posicionamiento con el cliente porque la integración no es muy distinta a una conversación, tiene que ser al mismo tiempo amable pero tiene que ser pertinente para tus objetivos y el tiempo del cliente. Una cosa importante es decirle al cliente cuánto estimas que va a durar esa reunión. Entonces si a vos te parece que va a durar 20 minutos, anunciarle. Miren, nuestra reunión va a durar 20 minutos, salvo que usted tenga más preguntas para hacerme pero si no lo vamos a manejar dentro de 20 minutos y le digo lo que vamos a hacer. Primero me gustaría comentarle un poco quién soy yo y qué es lo que hago. Después ir directamente a hacerle algunas preguntas muy específicas para estar seguro de si lo que nosotros ofrecemos a ustedes les puede servir. Si usted me permite yo le voy a hacer algunas preguntas sobre la empresa y sobre ustedes y cómo es su trabajo para poder orientarme y hacerle la mejor propuesta. ¿Le parece bien? ¿Comenzamos? Bueno, y ahí empecé a contarle. Tratá de disminuir al mínimo la cantidad de preguntas o información que vos necesitas del cliente. Porque vos tenés que terminar en esos 15 o 20 minutos que elegiste que durara la conversación teniendo una información que te permite hacerle una propuesta inicial. Si vos necesitarás aún de más información, no importa, vos vas a poder estar en condiciones de hacerle una propuesta inicial o un plan de trabajo y decirle, bueno, con la información que tengo ya me doy cuenta que podríamos trabajar juntos pero voy a necesitar indagar un poco más y tal vez nos lleve un poquito más de tiempo para poder armarle la mejor propuesta. ¿Cuándo podemos volver a reunirnos? Ese sería más o menos el esquema con sentido común, con elegancia, con pertinencia y reduciendo al mínimo la cantidad de cosas que vos tenés que saber y poniendo un paso a paso y respetando siempre el tiempo del cliente.